Yo, 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 yo Se me pasan los días Mirando el techo, pensando lo que haría Esto ya no es la vida Aquí estoy resolviendo el paradigma Miro afuera, veo el hambre y la codicia A los pobres de Canadá en las noticias A los vagos los protege la milicia Para morir contento hay que vivir deprisa Muchos dicen que soy vago con la música que hago Pero a mí no me pagan por estar sentado Si tuviera el sueldo de un diputado Senadora andaría repartiendo el bajón Si algún día logró la fama la usaría Para saludar desde el cielo a mi mami Saludar a mi familia que me apaña Lo que no puedo decir puede salir Con la música que se descarga Se conectan los puntos geométricos Del sonido magnético Soy el combustible energético Listo para rimar en mi turno ético Me saco el sombrero por toda la gente Que sale sin miedo a buscar la comida A los que con la muerte caminan encima A los que entregan su vida Solo por ver la sonrisa de su familia Pero en silencio lleva la espalda partida La vida es divertida pero también sacrifica Para ver cuánto tienes que entregar A donde te detienes sin llorar Y luego te empuja al salto mortal El mundo está pandémico pero nuestro mal es endémico El virus mata menos que los médicos Te enviadas el remedio de los histéricos La paz es el misterio y del silencio Contágiate de lo que no tiene precio Cultívate no seas necio Esto no lo enseñan en el colegio Date cuenta que ya queda poco tiempo Ya afunaron el cuento Ya no hay camillas Vas directo al cementerio Mantén la fuerza con criterio Y toma tu vida en serio Todo lo que haces tiene su efecto En el universo la causa a tu alma El ego disperso Lo imposible permite el intento Para seguir adelante Ante todo supuesto nada es cierto Solo la vida es una rendija Que tiene tu ojo pegado en la lira Se me pasan los días Mirando el techo pensando lo que haría Pero esto ya no es la vida Aquí estoy resolviendo el paradigma Miro afuera veo el hambre y la codicia A los podres de carnaval en las noticias A los magos los protege la milicia Para morir contento hay que vivir deprisa Muchos dicen que soy vago con la música que hago Pero a mí no me pagan por estar sentado Si tuviera el sueldo de un diputado senador Andaría repartiendo el bajón Si algún día logró la fama Lo usaría para saludar Desde el cielo a mi mami Saludar a mi familia que me apaña Lo que no puedo decir Puede salir con la música que se descarga Se conectan los puntos geométricos Del sonido magnético Soy el combustible energético Listo para rimar en mi turno ético ¡Gracias! 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 ¡Gracias!